Este es el desayuno de Daniel, le hice dos huevitos con aguacate y salchichas pero estas salchichas están bien buenas, ¿verdad? Tienen queso Y yo tengo un cafecito en la computadora Estas son las salchichas, miren, tienen queso adentro y están bien sabrosas Las compro en Walmart también, espero que las vean Buenos días, no las había saludado, ya se fue Daniel, hoy es sábado Y voy a lavar mis trastes, voy a recoger Ayer no les hice vlog porque ayer fui a lavar, ya ven que no tengo lavadora ahorita Fui a lavar, mi suegra me acompañó, gracias que me acompañó Porque tenía muchísimas cosas que lavar, lavé colchas, sábanas, toallas, ropa De todo y todavía no lo acomodé porque ayer llegamos ya tarde como a las 10 de la noche Y nos vemos como a las 6 me parece, 6 y media Y llegamos hasta las 10 de la noche y ya después llegó Daniel No es cierto, me puse a editar porque tenía que editar un video Y ahorita lo estoy subiendo porque ya ayer era súper tarde, ya no lo terminé Y luego Daniel llegó a trabajar hasta las 2 de la mañana Entonces luego Daniel se despertó Y hizo muchas cosas Y quería acabar pronto pero no se puede No se puede Y todavía tengo la ropa ahí toda dobladita Acomodada Y tengo que ponerla en su lugar Entonces todavía no he hecho nada de eso Pero tengo que lavar estos trastes Y quiero grabarles un video Ahorita Entonces a ver que hago No se Ahorita la sigo actualizando A ver que más hago Todo esto es lo que tengo que acomodar Bueno aquí tenía solamente la colcha Pero ya Ya la saqué Pero tengo que acomodar todo eso Que no es tanto Creo que cuando llevaba la ropa era más mucha Ya que la doblamos y todo Se hizo poquita A ver Adán Me enfoca Ahí estamos Dailin y yo Hola Muchachas Les juro que No No les he grabado Todo el rato Porque Nomás me la he pasado Recogiendo la casa Hasta estaba sudando Para allá Para acá Para allá Para acá Y me voy a bañar La niña está dormida ahorita Entonces aproveché para hacerme mis uñas de mis piel Y me voy a bañar Y ahorita me hago también las uñas de las manos a lo mejor Y no grabé Porque tenía un trastero sucio Y luego un barril Luego la ropa Un montón de cosas que hacer Edité un video Estaba editando otro Y Es de Wet n Wild Es de Wet n Wild Déjenme les enseñar los pies Escogí este color Se ve bonito Y me voy a bañar Me voy a exfoliar mis pies Y todo mi cuerpo Y ahorita las veo Ok Me acabo de salir de bañar Pero me voy a poner una mascarilla Y ahorita Porque cuando acabamos de bañarnos Así como con el vapor Y todo se abren los poros Y es el momento perfecto Para ponerte una mascarilla Y así que te limpie Que te ayude a limpiar los poros Y que se vean más chiquitos A ver si voy a abrirla No puedo Voy a usar esta mascarilla Que ya les he enseñado antes Me gusta mucho esta Y déjenme la pongo Porque no puedo Con una sola mano Y aparte No me ¿Cómo se dice? No me he desenredado Mi pelo No me lo he desenredado Porque siempre me espero Un ratito No mucho Pero como unos minutitos A que mi pelo Como que se ambiente Porque cuando te lo acabas de bañar Está súper frágil Y si te lo peinas Luego, luego Se te quiebra más Entonces yo Por lo regular Me espero un ratito Déjenme pongo mi mascarilla Ya no voy a poder hablar Si siente súper fresco Me gusta como se siente Y me voy a desenredar mis pelos Voy a echar crema Ya saben En lo que seca la mascarilla Ojalá y no despierte la niña ahorita Porque si no la voy a asustar Ya no me tengo que reír Seria Acaba de llegar Daniel Y me trajo unos paquetitos Y llegó carta De Ay, la tengo al revés De Denise Romero Desde Milwaukee Dejenla Leo Y les voy a enseñar Que hay unos paquetes Nada más que no sé Donde ponerlas a ustedes Porque no se ve Déjenlos a ver En una bolsita Me llegó este collar Que habían cargado en Ebay No sé cuánto costó Como dos dólares Pero está así como sencillito Y ay muchachas Está tan bonito No es así como chafita Y luego Esta es una página Que yo solita la descubrí Nadie me la mandó Ni nada, eh Se llama Sochoix O no sé cómo se pronuncia Y venía en una cajita así Bueno, no Traía esto adentro en la bolsita Y esta es una muestra Para la base de Tochicabana Y yo encargué Tres muestras Y le digo a Daniel Que estas son Muestritas de productos De alta gama Y cuesta cada uno Cinco dólares Y yo escogí estas cositas Para ver cómo venía Y todo Y esta es una base De Chanel Y yo escogí El color 32 Beige Rose Es de la base de Chanel Entonces vamos a ver Qué tal funciona Y es cinco dólares Por esto Y no sé cuánto cueste El original Luego este otro Es el De Benefit El High Beam Es un iluminador Y miren La cantidad que tiene Bien poquititito Y me puse poquito Aquí en la mano No, no se alcanzó Ahí está Me puse poquititito Uy, brilla tan bonito Y este Es un bronceador Es de Benefit Y es el Hoola Bronzer Miren Son como Muestritas Y cuestan Cinco dólares Y tienen diferentes Este ¿Cómo se dice? Diferentes Marcas De bases De todo Si gustan Checarla Pero no sé Si es mucho Cinco dólares Por esto Por todo Fueron quince Y No Se me hace que le envío Como tres dólares O no estoy segura No estoy segura Ahora sí Voy a leer Mi cartita Vinimos a los tacos Aquí en la lonchera No estoy en medio No sé Mami Mira Tu puerquito Ahora estamos atrás Sí ¿A poco ya viene? Ya llegamos a los tacos Yo pedí dos de tripa Nada más que aquí me pusieron el de la niña Y le hice este taquito flaco Para que coma tortilla Ahorita se come con el dedo Y Daniel pidió Dos patadas Tres Pero a ver si La ayudo con una Dailincita Hola ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Te duele? ¿Chila? Mentirosa Vamos a comer Dailin anda muy llorona Mira ¿Qué es? Flaca Se metió un animalillo ¿Te caes? Haz la boca Cobíjate y tómate tu teta ¿Qué es? Un animalito ¿Sí es? Palomilla Ya cenamos Ya me lavé mis dientes Y ya nos vamos a dormir Mañana va a ser un largo día Porque mañana voy a tener una visita De alguien muy desagradable Como que me va a bajar ya Y yo no me sentía rara hasta ahorita Como que ya me siento inflamadita Pero bueno Desagradable En ocasiones Y agradable En otras ¿Sí me entienden? ¿No? Para unas veces es agradable Que te venga Y otras veces no Me imagino Yo no sé Y nos vemos En el próximo vlog Muchas gracias Por vernos Este Ahora no hicimos nada Nada más estuvimos aquí en la casa O nomás Fuimos por tacos hace ratito Pero Pocas claras No hicimos nada Así como Para salir Ni nada Ya nos vamos Muchas gracias Y Nos vemos mañana Y mañana es el día del padre Entonces Feliz día del padre Si nos ve Algún papá Mi papá A lo mejor Si me está viendo Este Mañana los felicito Como quiera Nos vemos Bye